Reine la paz sobre tu amor, ande de la noche Hola hermanos, hola amigos. Empiezo hoy una nueva lista de reproducción titulada Mensaje misterioso. Hoy os voy a remitir primero a una página web y después a varios mensajes del libro de la verdad. A saber, primero leed el artículo de la página web y si no estáis conformes, ir, acudir al libro de la verdad a ver qué opina del tema Dios mismo. Estoy seguro de que a alguno de vosotros no le va a gustar lo que va a leer, pero detrás siempre está la verdad. Acordaos de lo que pasaba con los fariseos en tiempos de Jesús. A ellos no les gustaba oír lo que decía nuestro Señor y por eso lo crucificaron. Decía la verdad. Nos leemos, nos escuchamos. Hasta pronto.